El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del informativo Semana a Semana, el espacio de nosotros los jardineños. En esta emisión hablaremos de intervenciones, la nueva oferta académica de la Universidad de Antioquia y eventos educativo ambientales. Los dejo con los titulares. Conozca al actuar de la Administración Municipal frente a la segunda etapa del Parque Principal. La Universidad de Antioquia publicó la oferta de programas para este segundo semestre de 2019. Más de 500 niños de nuestra localidad disfrutaron de la celebración del Día Mundial del Agro. Docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia replican técnicas de dibujo en la región. Y dentro del desarrollo cultural no se pierda la velada organizada por la Corporación Cultural de Jardín. Conozca con Valentina Osa la agenda y actividades para el adulto mayor y el disfrute del centro de día. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial manifiesta a la comunidad jardineña como ha sido el proceso de gestión e intervención de la primera y segunda etapa del Parque Principal. Además manifiesta su preocupación ante la suspensión de la obra. El proceso de mantenimiento de la sala de recibo de los jardineños y visitantes ha sido de constantes inquietudes por parte de la población. Una ardua labor que manifiesta la comunidad y la Secretaría de Planeación por mantener este espacio al día con la legalidad y especificaciones de conservación patrimonial. El mantenimiento del parque consta de dos etapas, la primera se dio durante el 2017 a 2018 y una segunda etapa que inicia a finales del 2018 para ejecutar en el 2019. Obras con un costo cada una de unos 500 millones de pesos. Este proceso inicia obviamente con los respectivos trámites ante el Ministerio de Cultura, dado que la plaza principal y el conjunto de edificaciones que la componen están declaradas como bienes de interés cultural de la nación. Por lo tanto es el Ministerio de Cultura quien debe velar por el debido mantenimiento y ante quien se hacen los trámites para cualquier intervención que se pretenda hacer allí. La cual respondió de manera aprobatoria sobre el proyecto. Para la primera etapa se surgieron todos los trámites normales en el proceso de contratación en la plataforma SECOP, que es una plataforma nacional en la que estamos obligados todos los entes públicos a reportar todos los procesos de contratación. En esa plataforma aún se encuentran las evidencias de esa contratación de la primera etapa. Y esa primera etapa se ejecutó también con recursos de la gobernación de Antioquia y una cofinanciación del municipio. Para la segunda etapa es muy similar el proceso. También se contó con el acompañamiento de la Universidad Nacional y del Consejo Departamental de Patrimonio. Se obtiene cuál es la metodología para ese mantenimiento que se va a hacer. Obviamente teniendo como primera medida que no se afecte en ningún sentido el patrimonio ni en su conformación arquitectónica, estética o de sus materiales. Entonces lo que se resuelve es tomar las mismas piedras que estaban ya colocadas en el parque, hacerles un proceso de levantamiento, pulimiento y nueva colocación de las piedras que fueran posibles reutilizar. Y aquellas piezas que ya finalmente no pudieran ser aprovechables, entonces se reemplazan con piedras de la misma cantera, la misma cantera que originalmente se utilizó para la construcción del parque, de la iglesia, del hospital, del puente Pizano. Pero esta segunda etapa es tema de valoración y vigilancia de jardineños que representan la población desde la veeduría ciudadana, quienes consideran improcedente el proceso que se ha tenido en la primera etapa. La configuración como tal de las piedras, el tamaño de las piedras se hace respetando esa configuración original, que tiene piedras grandes pero también tiene piedras pequeñas como también podemos observar todavía en el atrio que no se ha modificado y que encontramos unas piezas de diferentes tamaños. Entonces asimismo se hizo esta primera etapa y se configura el pavimento con estas mismas dimensiones. Entonces se adelanta el proyecto de la segunda etapa de mejoramiento y mantenimiento del parque, que comprende el espacio del atrio principal y las escalinatas. Se hace un levantamiento arquitectónico, o sea, se hacen planos sobre lo existente, sobre sus condiciones exactas, sus dimensiones, sus formas, su materialidad, sus colores, etc. Y sobre ese levantamiento arquitectónico se plantea entonces lo que va a ser la reposición de este espacio. Proceso en el cual se presenta entonces la inquietud de la veeduría ciudadana, inquietud que fue atendida y que tuvo aquí dentro de la administración también su espacio para manifestarse y a la cual se le dio contestación oportunamente, inicialmente con derechos de petición y finalmente entonces con reuniones y con otros espacios que se abrieron para escucharlos. Como resultado de estas reuniones y estos acercamientos con la veeduría, entonces el Ministerio de Cultura acude nuevamente al municipio y como medida preventiva sugiere la suspensión de las obras del parque. Finalmente entonces ya esto se concreta y la administración acata esta solicitud, se suspende el contrato de obra, el contrato de interventoría, más sin embargo el convenio de cofinanciación con la gobernación de Antioquia no se puede suspender. Esto es lo que tiene bastante preocupados a la administración porque precisamente nosotros así como tenemos unas responsabilidades al interior de la administración con nuestros contratistas, también tenemos unas responsabilidades un poco mayores que en este caso involucran a la gobernación de Antioquia, en donde nosotros tenemos que mostrar resultados en un tiempo establecido y que obviamente esta suspensión podría afectar esos tiempos y que igualmente el contratista también podrá ejecutar las acciones judiciales a quien bien tuviera lugar precisamente por estos inconvenientes que han surgido en el proceso. Ante la petición de suspensión y necesidad de retomar las obras, la administración municipal envía nuevamente el proyecto al Ministerio de Cultura. A la espera de esta respuesta se tendrá suspendido el contrato de las obras hasta que el Ministerio de Cultura anuncie retomarlas. Informo para Semana a Semana, María Cristina Flores. La Universidad de Antioquia seccional suroeste ya publicó la oferta académica para el segundo semestre de 2019 y los invita a tener en cuenta que el pago para el derecho de inscripción es hasta el 22 de abril y se amplía el plazo para la inscripción hasta el 26 de abril. Del 18 de marzo al 22 de abril es el proceso de inscripción virtual para la Universidad de Antioquia, tiempo en el cual ha venido dando a conocer en el territorio la oferta académica para el segundo semestre de 2019. La oferta nuestra está fundamentada en tres programas, dos programas de presencialidad a los fines de semana y un programa en semana. Básicamente está el de atención prehospitalaria en fin de semana junto con gestión cultural y en semana está la oferta para ingeniería agropecuaria. Fuera de esto tenemos la oferta de los programas virtuales donde están los programas de la Facultad de Ingeniería que son básicamente ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería de sistemas, ingeniería ambiental y ingeniería industrial. Y adicionalmente la Facultad de Ciencias Agrarias ofrece gestión en insumos agropecuarios que también sería virtual y por ser tecnología tiene una duración menor. El precio de inscripción para programas de regiones es de 18.300 pesos y para programas en Medellín de 59.300 pesos. Los interesados en iniciar su formación en el Alma Mater deben tener en cuenta que todo el proceso de inscripción se debe realizar en línea ingresando al portal www.uda.edu.co. De ahora en adelante todo va a ser por internet, deben de inscribirse para poder que se les genere la factura, ir, pagar y volver ya con el certificado de pago para terminar la inscripción como tal. Con el propósito de obtener mayor número de aspirantes a la Universidad de Antioquia se concentró la oferta académica en tres programas. Para el segundo semestre, cuando ofertamos muchos programas, no se habían logrado abrir la mayoría porque se nos dispersaba la oferta debido a que se presenta un menor número de aspirantes. Eso no solo sucede aquí en la seccional suroeste, sino en toda la universidad. Entonces por eso decidimos concentrar la oferta en tres programas para hacerle la fuerza respectiva a los tres, pero para la próxima inscripción la oferta va a ser mucho mayor debido a que es donde tenemos las inscripciones en alto número. El examen de admisión se realizará el 4 de junio y los resultados se publicarán el 18 de junio. Los interesados podrán recibir mayor información en el número 841-7855, extensión 2820. Informó para Semana a Semana María Cristina Flores. Con la celebración del Día Mundial del Agua se busca generar conciencia en la conservación de los bienes naturales que nos rodean. Jardín ha sido un municipio líder en la limpieza y en la conservación de las fuentes hídricas. Veamos entonces cómo se vincularon las entidades de nuestro municipio en esta celebración. El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Por motivo de esta, diferentes grupos y entidades que buscan la conservación y la protección de esta fuente hídrica realizaron un día lleno de actividades lúdicas y recreativas para toda la comunidad jardineña. Con la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Astrid Quintero, conoceremos más de este evento. Buenas tardes y bienvenida. Cuéntenos de qué manera se vio esta celebración. Muy buenas tardes. Bueno, el Día Mundial del Agua se celebró el pasado 22 de marzo. Se hizo una actividad en el parque principal del municipio de Jardín en la que participaron diferentes entidades. Hubo un conjunto de entidades e instituciones que apoyaron la actividad. Participaron estudiantes de todas las instituciones educativas de diferentes grupos y estos niños asistieron a un acto cívico-cultural que se realizó en el parque. Después del acto cívico-cultural en el que se habló de la importancia de la protección de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico como fuente de vida. Y en el municipio de Jardín más aún, que tenemos un área protegida donde conservamos fuentes naturales de agua en las que tenemos 12.992 hectáreas. Entonces, por eso Jardín es un destino muy importante, un lugar muy importante para la protección del recurso hídrico. Era muy ideal hacer esta celebración y se llevó a cabo contando con la participación de todas estas entidades que se pusieron diferentes stands en el parque principal para que los estudiantes que asistieron al evento visitaran los stands. Cada entidad tenía una actividad para ofrecerle a los estudiantes. Eran actividades formativas, lúdico-formativas, en las que ellos aprendían sobre diferentes temas relacionados con el agua, como el ciclo del agua, cuáles, digamos, son las fuentes de agua que contamos en el municipio, cuáles son las maneras de protegerla, por qué la tenemos que proteger. Posterior a esto, a los estudiantes se les invitó a participar en un concurso de cuento y se hizo una premiación sobre los cuentos que ocuparon el primero, segundo y tercer lugar de Mejor Cuento. Se hicieron seis premiaciones, ganaron tres grupos de la institución educativa Moisés y dos de San Antonio y un grupo de Verdun, del colegio de la institución educativa Miguel Valencia. Bueno, y cuéntenos qué otras estrategias se están utilizando para generar conciencia en el cuidado del medio ambiente. Bueno, en el municipio de Jardín, como ya lo mencioné anteriormente, contamos con el distrito de manejo integrado, que es un área protegida, es un lugar muy importante para nosotros, que cuenta con 12.992.7 hectáreas de reserva natural, que es protegida por la flora y fauna que tenemos ahí, es un corredor biológico, un corredor para mantener el ecosistema apropiado para las especies que habitan en esta área. Y gracias a que tenemos el distrito de manejo integrado en el municipio de Jardín, se realizan diferentes actividades para la conservación y tenemos varios programas y proyectos con diferentes entidades, como la Secretaría de Medio Ambiente, como Cora Antioquia, en las que, por ejemplo, tenemos el programa de guardabosques, donde contamos con un personal que se encarga de hacer vigilancia y control en estas áreas protegidas para garantizar la conservación y evitar que hayan actividades que vayan en perjuicio de los recursos naturales que allí se protegen, de la flora y la fauna, como, por ejemplo, evitar la cacería ilegal, como evitar la tala, el uso inapropiado de estos suelos que deben ser usados únicamente para protección. Tenemos también un programa que se llama Pago por Servicios Ambientales. En este programa se le da un incentivo económico a los dueños de predios que están ubicados en zonas estratégicas del municipio, en zonas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, zonas donde hay fuentes de agua para abastecer acueductos, y se les da un incentivo por mantener estas áreas en protección, para que no haya, digamos, tala, para que no haya, no, digamos, utilicen los suelos de otra manera diferente a la conservación. Mediante la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se hacen actividades para la conservación del recurso hídrico, y ¿cuál es la invitación para que las personas cuiden esta fuente tan importante? Bueno, permanentemente estamos haciendo actividades para sensibilizar a la población, dentro de eso están los programas y proyectos que se hacen con otras entidades en convenio, como con Cora Antioquia, con la Secretaría de Medio Ambiente, hacemos actividades, también programas y proyectos con la Secretaría de Agricultura, y dentro de todos los programas que se hacen, siempre se está haciendo sensibilización a la población, a través de talleres de capacitación, a través de visitas técnicas, se hacen recorridos por las fincas, los jóvenes que son guardabosques, ellos por ejemplo también hacen talleres de capacitación con las familias, y hacen actividades de sensibilización, indicándole a las personas siempre cuál es la importancia de proteger los recursos del municipio, los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico, y dándoles a conocer qué es lo que tenemos, saber qué es lo que tiene el municipio de Jardín para proteger, a través de estos talleres y de estas capacitaciones, además también se hacen programas de radio, programas de televisión, para que la comunidad de Jardín tenga conciencia, a través del conocimiento, y que sepan por qué es tan importante, y esto se logra a través del acercamiento con las familias, y con todos los habitantes del municipio. Es muy importante la conservación del medio ambiente y sobre todo el agua, informó para Semana a Semana Valentina Osa. Docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia del curso Serigrafía, buscan potenciar técnicas de dibujo en el suroeste, en Jardín buscan la creación de un semillero que replique los conocimientos adquiridos, este estará conformado por niños y niñas con y sin discapacidad. Fortalecer el arte es algo muy importante, por eso el día de hoy se estuvo realizando un taller de pintura y acuarela. Nos acompaña Jorge Mario Villada, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, bienvenido. Cuéntenos ustedes por qué deciden vincularse a esta actividad. Bueno, Saromé, nosotros ya es la segunda oportunidad que vamos a trabajar con los chicos de Cultivarte. Vinimos en noviembre del año pasado, con el objetivo de sensibilizar a los niños, niños y formar un taller de, un semillero de acuarelistas, con el grupo de acuarelistas, taller de acuarelistas, de los cursos de extensión de la Facultad de Artes. Aparte de la técnica de acuarela, ¿qué otras técnicas le están enseñando a los chicos? Bueno, hoy nos acompaña un grupo de cinco estudiantes de la Facultad de Artes, del taller de serigrafía, porque ellos montaron una exposición ayer en la sede de Andes, una exposición de serigrafías. Ellos hicieron una lectura de la región con temas urbanos, de la fauna, de la flora de la región. Bueno, y ellos están acá también participando en el taller de formación con las personas de distintas capacidades. Pensamos continuar con ellos el proceso hasta que Dios lo permita. Seguramente tendremos otros niveles y otras técnicas. Es posible que algunos estudiantes o profesores de la Facultad se unan a este proyecto y seguir multiplicando las artes por las regiones. Nos acompaña Blanca Quintero, tallerista de Acuarelistos. Bienvenida. Cuéntenos, ¿cómo le ha parecido la experiencia trabajando con estos chicos? Mira, la experiencia ha sido maravillosa. Nosotros tuvimos en la mañana de hoy dos grupos. Un grupo de niños de edades entre los 7 y los 10 años, 12 más o menos, digamos que con todas las capacidades cognitivas y físicas para desempeñar tu trabajo. El trabajo con los niños es muy bacano porque es un trabajo creativo, eso sale como del espíritu, del alma, de lo que los niños quieren hacer y realmente es muy bonito. La diferencia con estos niños que tienen un poquito de discapacidad es mucho más gratificante porque es sacar de ese interior de ellos que a veces se interiorizan mucho y se expresan poco, ¿cierto? Entonces es una cosa muy linda porque a través de manchas y de los colores ellos sacan todo su potencial. Y estamos aquí porque pensamos que siendo artistas tenemos una sensibilidad especial y además porque lo que uno sabe lo debe compartir. Mi nombre es Pablo Andrea Herrera Agudelo, pertenezco a distintas discapacidades de edad, a danzas. En este momento me invitaron a un progreso de pinturas, estoy trabajando unos dibujos muy bonitos, aprendí mucho, me gusta mucho la pintura. Ya saben ustedes, fortalecer el arte. Informo para Semana a Semana, Salome Ángel García. En conmemoración al Día Mundial de la Poesía, la Corporación Cultural de Jardín realizó una velada literaria en la Casa Tomada, un espacio para que los jardineños compartan experiencias alrededor de la lectura. Se realizó una velada literaria en la Corporación Cultural de Jardín para celebrar el Día de la Poesía y así contribuir a los procesos que se vienen adelantando en esta Casa Cultural. El Día de la Poesía y la Lectura se realizó precisamente con motivo del Día de la Poesía, que tiene mucho que ver con el equinoccio de Primavera, con la avenida de la Primavera en los países del norte, pero también queríamos aprovechar esa ocasión como una excusa para encontrarnos con la palabra, mirarnos a los ojos y congregarnos nuevamente en torno a valores tan bonitos como es escuchar una lectura bien hecha. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue la participación de la gente tanto extranjera como del mismo pueblo? Esa noche fue algo muy especial. Iniciamos con una canción, luego las personas fueron animándose a leer poesías, composiciones propias. Dentro de los autores que puedo resaltar estaba Constantino Cavafis, que fue bellamente leído, también autores españoles. Hubo una poesía en francés, que fue algo bien bonito. Y tuvimos la oportunidad de deleitarnos y de revivir esa emoción de escucharnos mutuamente. ¿Qué otras actividades piensan hacer relacionadas con esta? ¿O qué otras actividades, independientemente de que no sea de lectura? Bueno, la Casa Tomada, que es en este caso la sede de la Corporación Cultural, está proyectando hacer una exposición de arte religioso. En estos momentos está la Exposición Internacional de Caricatura Femenina y la muestra de arte realizada por los estudiantes de la institución Miguel Valencia. Pero en esencia la programación de la Casa es invitar a las personas para que vengan, nos acompañen. Buenas tardes y cuéntenos, ¿cómo le pareció la experiencia de salir y leer un cuento en esta? Buenas tardes y cuéntenos, ¿cómo le pareció la experiencia de salir y leer un cuento en este caso? Buenas tardes, pues a mí me pareció muy agradable como dar a expresar mis gustos de literatura y obviamente me abrí mucho en el sentido de que las otras personas también contribuyeron con sus escritos. Entonces me pareció una velada muy agradable y es muy bueno que Jardín se esté dando estas cosas últimamente. Obviamente eso era lo que le hacía falta y pues invitar a la gente de Jardín que asista a estas cosas que estamos haciendo en la Casa Cultural. Bueno y cuéntenos, ¿cómo le parece la idea de que se sigan haciendo estos eventos, estas actividades, que vengan las personas y participen de esto? Pues no, que bienvenidos, pues la casa está abierta, las puertas están abiertas, hay pintura, hay teatro, hay muchas cosas para que vengan y conozcan, hay exposiciones y todo para que vengan y conozcan. ¿Por qué cree usted que es importante conocer algunos autores y textos de cada persona? Es importante porque es una forma de que las personas nos acerquemos a la lectura desde el corazón y también a la escucha porque somos una sociedad, digamos que hablamos mucho pero escuchamos muy poco, es muy difícil. Entonces en ese sentido el ejercicio de escuchar una lectura pausada hace que las personas seamos más personas, más humanos, más comunidad. Bueno David y por último la invitación a toda la comunidad para que venga y visite a la casa y se una a las actividades que se están realizando. Bueno, la sede de la Corporación Cultural es la antigua Casa del Padre Jaramillo, al frente de la Funeraria Suroeste, la Casa Amarilla, una invitación a todas las personas para que vengan acá, nos visiten y si quieren hacer algún voluntariado, todo el conocimiento es bien recibido, todas las personas, no importa las edades, aquí serán bien recibidas y si tienen alguna propuesta de tertulia de una actividad cultural, aquí están las puertas abiertas. Listo, muchas gracias y felicitaciones por este lindo evento. Muchas gracias Antena 4, a ustedes que han tenido pues la delicadeza y la deferencia de tenernos en cuenta. Esta es una invitación para toda la comunidad para que venga y se acerque a la casa tomada para que aproveche de los procesos que se vienen realizando en esta. Informo para Semana a Semana, Valentina Osa. El equipo de Gerontología de la Administración Municipal buscan crear espacios constantes para el desarrollo de una vejez digna y recreativa. Con Valentina Osa conoceremos cuál es la agenda y cómo ha sido el disfrute del Centro Día. El Centro de Desarrollo Vida está realizando nuevas actividades para el proceso que se viene haciendo con las personas adultas mayores. En la siguiente nota vamos a conocer cuáles son esas actividades y cómo beneficia al adulto mayor. Este año el programa adulto mayor genera un cambio, una transformación. Estamos en el año de renovar. Renovar desde la entrada con un equipo de trabajo nuevo, es un equipo interdisciplinario, que tenemos un psicólogo, una socióloga, tenemos auxiliar de enfermería, tenemos un auxiliar de gerontología, auxiliar administrativa y un educador físico y mi persona que coordina el programa. Entonces al tener un equipo interdisciplinario muy amplio, se genera una gama de oportunidades para llevarlas al servicio de los adultos mayores. Y lo hemos dividido y enfocado por áreas. Tenemos un área cultural donde estamos generando procesos de formación con alianza con la Corporación Escuela de Música. Hemos emprendido un proceso que retoma desde el año 2018, pero se le fortalece y es el coro. Y este año vamos a tener un espacio de musicoterapia, que busca básicamente a través de la música, la expresión corporal, las posturas adecuadas corporales, generar bienestar y sanidad. Y tenemos también la banda musicomarcial, que inició el año pasado. Y en estos momentos tenemos casi un grupo de 60 adultos mayores que están entrenándose para debutar en las fiestas de la cultura que vamos a tener en el municipio. Entonces en la parte cultural nos hemos fortalecido este año. En la parte lúdica recreativa, en abril inauguramos lo que es el gimnasio mental. Es una apuesta donde los adultos mayores van y realizan ejercicios para estimular su mente, para mantener la salud mental. Y también tenemos un área nueva con la chica auxiliar de gerontología, Marta Ligia, quien nos va a motivar todo un tiempo de ocio productivo. Estamos convocando para talleres de manualidades donde se comparten saberes, o sea, que saben los adultos mayores para enseñarles a otros adultos mayores con recuperación de material que hay en el medio de nuestras casas. Lo transformamos, lo decoramos y hacemos cosas muy bonitas. Están las inscripciones abiertas para esa área. En la ocupación del tiempo libre también enfocamos hacia el cine. Hoy precisamente iniciamos el cineforo para las personas adultas mayores con boletería totalmente gratis en el auditorio de la Casa de la Cultura y cada mes vamos a tener una película de cine arte para los adultos mayores. Hemos emprendido también los encuentros culturales los viernes, donde varían, son los viernes culturales diversos, tenemos juegos de mesa, de salón, vamos a recuperar juegos tradicionales y vamos a generar un espacio de costurero. Encontramos el año pasado una población con capacidades distintas o con distintas capacidades, pero que allí también identificamos que hay un promedio de 120 adultos mayores que requieren un acompañamiento y gracias a ese trabajo tan lindo del Comité de Gestión Social los identificamos y este año estamos iniciando una estrategia que se llama atención domiciliaria, donde vamos a acompañar al adulto mayor, a su familia y vamos a capacitar y a apoyar a los cuidadores. Entonces es una variedad de actividades en el portafolio que hemos entrado a incrementar este año. Bueno y cuéntenos a cuántos adultos mayores estas actividades benefician y cómo. Nosotros en este año la línea de base que dejamos a diciembre del 2018 quedó con 850 adultos mayores, activos desde 19 grupos rurales con 4 grupos urbanos. Hicimos una reestructuración en el tema de grupos urbanos y ya nos quedan 5 grupos y a nivel de veredas 19. Nuestra apuesta es incrementar cobertura porque vamos a las veredas donde no hay grupos y vamos a hacer convocatoria porque la meta es dejar al 100% cobertura rural, siempre y cuando las veredas sean receptivas a la propuesta de conformar su grupo adulto mayor. Bueno y los adultos mayores que estén interesados en participar en estas actividades, de ingresar al programa, ¿dónde deben de inscribirse? ¿Desde qué edad permiten que estén en estos grupos? Bueno nosotros tenemos dos enfoques frente a la población. La población adulta mayor es la que es mayor de 60 años según la Organización Mundial de la Salud. Pueden acercarse a nuestra oficina, estamos en la sede contigua al Teatro Municipal mientras que hacemos apertura en nuestra sede nueva y allí nuestra auxiliar administrativa le muestra el portafolio de servicios y es selectivo. Quiere decir que las personas pueden ingresar totalmente nuevas y también conservamos las personas que vienen en el proceso de programa de años anteriores. Pueden acercarse para ser orientados y elegir a cuál de las actividades quiere incorporarse. Bueno y por último, ¿alguna invitación para que los adultos mayores vengan y se incluyan en esas actividades? Estamos invitando a hombres, mujeres, mayores de 55 años que quieran conocer nuestras actividades, que quieran vincularse. Es totalmente gratis. La alcaldía, la administración municipal tiene una gratuidad en el programa para las personas mayores que se acerquen, que como es tan variada en, digamos, la programación, pueden participar en lo que más les guste. Y también hago, Valentina, una invitación muy específica para los adultos mayores hombres. Todos los miércoles hemos conformado un espacio propio para la masculinidad, que lo hemos llamado masculinidades longevas. Estamos invitando para que los hombres mayores que han avanzado en edad se acerquen y disfruten de una mañana, de 8 a 9 de la mañana, todos los miércoles en nuestro espacio Centro Vida. Esta es una invitación para todos los adultos mayores de 55 años, para que vengan, se inscriban y así aprovechen de estas diferentes actividades que se vienen realizando. Informo para Semana a Semana, Valentina Osa. Y en la sección tu canasta al día y el tip semanal, Steven Hernán Muñeto nos hablará del cultivo del maíz. Precios en kilo. Papa criolla, 5 mil pesos, ha bajado. Cilantro, 5 mil pesos, permanece estable. Mandarina, 3 mil pesos, permanece estable. Sandía, 1 mil 200 pesos, permanece estable. Lentejas, 2 mil 900 pesos, permanecen estables. Arberjas, 2 mil 400 pesos, permanecen estables. Carne de res, 18 mil pesos, permanece estable. El maíz es el cereal más cultivado del mundo. Es un gran alimento que beneficia tanto a hombres como animales, por sus nutritivos componentes, entre los cuales se encuentran minerales como el cobre, el hierro, el magnesio, el zinc y el fósforo, además de las vitaminas A y C. Consumido en cantidades balanceadas, este cereal nos puede ayudar a regular el colesterol en la sangre, a disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y a la presión de cáncer de colon. La mayor producción de maíz en Colombia se encuentra en los departamentos de Valle, Tolima, Cundinamarca, Meta y Antioquia. Gracias a que esta semilla crece en climas cálidos y templados. Informo para Semana a Semana, este de Nerván Ministro Marín. Y para terminar con este espacio informativo, les recordamos que pueden encontrar nuestros contenidos por la página oficial www.antenacuatrojardin.com, en YouTube como Antena 4 Jardín y en Facebook como Antena 4 TV Comunitaria. Recuerden que esta es la televisión de los jardineños. Saludamos también a los radioescuchas de Radio Jardín 1600 AM. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!